La Biblia dice que el domingo es el día del Señor. Así es que Dios los bendiga de que están aquí. En nuestro mensaje de hoy seguimos en el libro de Daniel. Los capítulos dos, cuatro y cinco. Chapters dos, cuatro y cinco. Que hablan del poder de la verdad. Que hablan del poder de la verdad. Y el título del mensaje es el camino estrecho de la verdad. Los voy a invitar a que busquen en su Biblia el Evangelio de Mateo. Si no puede seguirlo aquí en las pantallas. Capítulo siete. Los versos del trece al catorce. Le voy a pedir que se ponga de pie por favor. Vamos a leer las sagradas escrituras. Mateo siete del trece al catorce. Jesús dijo, entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Jesús dijo, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life. And only if you find it. Lo invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Let's pray. Padre celestial, ponemos delante de ti este mensaje. Para que tu espíritu santo dirija nuestras palabras y pensamientos. Y discernir la verdad que es tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. You can find your seat please. Hace algún tiempo leí la historia acerca de un estudiante de primer año de secundaria. So a while back I read a story about a young high school freshman. Este joven deseaba complacer a su padre en las competencias en pista de atletismo. So this kid, all he wanted was really just to please his father as he got involved in track. Su padre había sido una estrella en la pista y fue muy conocido en la juventud. So his father was a well-known track star in his younger years. Pero a diferencia de su padre, el estudiante de secundaria no tenía ninguna habilidad atlética en lo absoluto. So unlike his father, this young man had no atletic ability whatsoever. En su primera práctica, el coach le pidió correr una carrera con el mejor corredor de los 1500 metros de la escuela. So in his very first practice, the coach asked him to run a two-man race with the school's best 1500-meter runner. Quería medir y comparar al hijo con su papá. Basically, the coach just wanted to compare the son to his dad. Y también con sus nuevos compañeros de equipo. And also with his new teammates. Y como puedes imaginar. And as you can imagine. Este joven perdió en la carrera. This young man was badly beaten in the race. Pero muy listo. But very smart. No queriendo decepcionar a su padre. Not wanting to disappoint his father. Cuando le preguntó sobre su primera práctica. As his father asked him about his first practice. El estudiante del primer año respondió. The freshman replied. Te alegrará saber que me encontré con Billy, el mejor corredor de la escuela. You will be happy to know that I ran against Billy, the best runner in school. Él fue el penúltimo. Él fue el penúltimo. He came in next to last. Mientras que yo quedé en segundo lugar. Well, I came in second. Interesante, ¿verdad? Interesting, ¿verdad? Ahora, eso es lo que llamo darle la vuelta. El estudiante de primer año engañó a su padre mientras le decía la verdad. So, this young man, he deceived his father, but at the same time, he told him the truth. No fue una verdad honesta. It wasn't the honest to goodness truth. Sino una verdad deshonesta. But it was a dishonest truth. Y creo que en nuestro mundo, hoy en día, hay mucha verdad deshonesta. Y esto no es sorprendente cuando nos hemos vuelto tan indiferentes con la verdad. And this is really no surprise because we have become so indifferent towards truth. Hablar la verdad. Incluso con la verdad en general. Mucha gente ya no cree en la verdad. Many people really just don't believe in truth anymore, at all. Así que, a medida, así que hoy, a medida que continuamos nuestro estudio del libro de Daniel, queremos hablar del camino angosto de la verdad. So, as we continue in the book of Daniel, we want to continue and talk about the narrow road of truth. Y prácticamente, hablar de la verdad. Particularly, how to speak truth. Cuando se trata de hablar de la verdad y la veracidad. So, when it comes about talking about truth and truthfulness. Hay tres caminos que las personas suelen elegir. Primero, el camino ancho de la mentira sin remordimiento. So, the first one is the broad road of lying without remorse. La organización psicología de hoy. So, psychology today. Al analizar una encuesta que realizó otra organización llamada Investigación de Comunicación Humana. So, as they launched a survey given by a different organization. La revista psicología de hoy insiste. So, psychology today insisted. En que las personas en promedio mienten. So, they said that, on average, people lie. Más de lo que las encuestas reportan. More than the service can actually report. Y que las mujeres, igual que los hombres. And that women, as well as men. Son expertos en mentir. Are experts in lying. Número dos. Number two. El camino ancho de expresar nuestra propia verdad a todos. So, number two. The broad road of speaking our truth, our own truth to everyone. Es la persona que dice lo que piensa. That's the person who says what they think. Aún cuando las consecuencias no sean buenas. Even if the consequences aren't good ones. Yo sé que alguna vez usted se ha encontrado a alguien así. I know that you have found yourselves knowing someone like that. Es el tipo de persona que le dice a su esposa sí cuando ella le pregunta si sus jeans le hacen ver más gorda. It's the type of person that says yes when his wife asks if she looks fat. Puede ser la verdad. Pero algunas cosas no se deben decir. It could be the truth, but some things ought to be kept not open here. El tercero, el camino ancho de guardarse la verdad. So, the broad road of keeping the truth to yourself. Son las personas que conocen la verdad. So, these are the people that know the truth. Y saben lo que es la verdad. And they know what the truth is. Pero se niegan a decirla. But they refuse to speak of it. Rechaza compartir con otras personas. They refuse to share with others. Teme ofender y dañar una relación. They're afraid to offend someone or hurt a relationship. Incluso aun si la persona está en camino de peligro, en un riesgo. Even if the other person is on a dangerous road. Estos tres son los caminos anchos que a menudo elegimos para la verdad. So, these three are the wide roads that we choose for truth. Así que, ¿cuál de estos caminos tiendes a tomar? So, which one of these roads do you take? Torcer la verdad y beneficiarte a ti mismo. Do you twist the truth? Hablar con egoísmo solo para ser escuchado. Do you speak out of selfishness just to be heard? O no decir nada y permanecer en una zona de confort. Or do you just remain quiet and you remain in a comfort zone? Estos son los caminos anchos que a menudo la gente elige. These are the wide roads that people often choose. Pero esta serie no es acerca del camino ancho, sino es acerca del camino angosto. But this series is not about the broad road, it's about the narrow ones. Y esta tarde yo quiero desafiarlo a seguir el camino angosto. And today I want to encourage you to take the narrow path. El que habla la verdad. The one that speaks of the truth. El camino de hablar la verdad en amor. The road of speaking the truth in love. Esto nos lleva a la idea mayor. So, this brings us to the big idea of today. A la idea de este mensaje. Of this message. Se necesita hablar, perdón, se necesita valor para decir la verdad. Pero se necesita compasión para decir la verdad en amor. It takes courage to speak the truth. But it takes compassion to speak the truth in love. En Efesios 4, versículo 15, el apóstol Pablo hace una clara evidencia de la madurez espiritual. So, in Efesios 4, 15, the apostle Paul makes a clear statement about the evidence of spiritual maturity when you can. Y es cuando puedes no solo hablar la verdad. And it's when you not only speak the truth. Sino hablar la verdad en amor. But speak the truth in love. Efesios 4, 15, dice. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. So, Efesios 4, 15, says. Speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head. That is Christ. Así que, en Efesios 4, 15, dice que hablar la verdad con amor es una fuerte evidencia de una madurez espiritual. So, this passage, Efesios 4, 15, says that speaking the truth in love is a strong evidence of spiritual maturity. Pero vamos a regresar al libro de Daniel. But let's go back to the book of Daniel. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Y vamos a encontrar tres ejemplos. And we're going to find three examples. Tres historias. Three stories. Donde Daniel habla la verdad. Where Daniel speaks the truth. Son verdades difíciles. It's difficult truths. Verdades que serían extremadamente incómodas. Truths that will make both the speaker and the listener extremely uncomfortable. Para el que las dice como para el que las escucha. Just as for the one that says them, as the same for the one that hears them. El libro de Daniel es un libro que contiene dos géneros de literatura. So, the book of Daniel has two kinds of literature. La primera mitad del libro de Daniel es literatura histórica. So, the first half is historical literature. La segunda mitad del libro de Daniel es literatura apocalíptica de los últimos tiempos. And the second half is apocalíptica literatura that speaks about the end of time. En esta serie nosotros estamos en la literatura histórica del libro de Daniel. So, in this series we are in the historical aspect of the book of Daniel. Las hazañas de cuatro hombres judíos. And the story of four young men. Si usted recuerda son Daniel, Shadrach, Mesach y Abednego. If you remember, it's Daniel, Shadrach, Mesach and Abednego. Estos cuatro varones judíos fueron excepcionales en todos los sentidos. These four Jewish men were exceptional in every way. Acerca de esto, en Daniel 1.17 dice lo siguiente. So, Daniel 1.17 says the following. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. To these four young men, God gave knowledge and understanding and all kind of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Daniel junto con estos tres jóvenes judíos vivieron en el exilio en Babilonia. So, Daniel, along with these other three Jewish men, they were living in exile in Babylon. El imperio de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Atacó la región de Judea, saqueó Jerusalén y arrasó con toda la nación judía. So, this king attacked Judea and it ransacked Jerusalem and it laid waste to the Jewish nation. En el proceso, ellos derrotaron al gobierno judío. They defeated the Jewish government. Extrajeron del templo judío todos los artículos religiosos. They extracted all the religious artifacts from the temple. Y se los llevaron a Babilonia. And they took them to Babylon. Y también se llevaron a los mejores jóvenes y líderes como Daniel. But they also took the best young men and leaders, just like Daniel. Así es que hoy veremos tres historias del libro de Daniel. So, we're going to see three stories in the book of Daniel. La historia número uno. Story number one. Daniel predice la caída de Babilonia. So, Daniel predicts Babylon's downfall. La encontramos en Daniel capítulo dos. You can find this in Daniel chapter two. Y dice que Nabucodonosor tenía dificultades para dormir y tenía sueños aterradores. So, Nebuchadnezzar was having a hard time sleeping and he had frightening dreams. Entonces llamó a los astrólogos que eran los consejeros espirituales del rey. Para ayudarlo a comprender la ansiedad que él tenía por esos sueños aterradores. So, they could help him understand the anxiety that these frightening dreams caused in him. En la antigüedad los sueños se consideraban importantes. So, in ancient days, dreams were considered to be important. Y no casuales. Sin embargo, Nabucodonosor se muestra dudoso. However, Nabucodonosor was skeptical. Con respecto a la veracidad de sus astrólogos para interpretar sus sueños. Towards the ability or the authenticity that his astrologers showed in their interpretations. El rey les dice que tenía pesadillas. So, he told them that he had nightmares. Y ellos le dicen que tenían los medios espirituales y la sabiduría para interpretarlos. So, they tell him that they had the spiritual ways and the wisdom to interpret them. Mire lo que dice en Daniel 2.4. Let's see what Daniel 2.4 says. Los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. So, they said, may the king live forever. Tell your servants the dream and we will interpret it. Pero el rey les dijo no. But the king was like no. Porque cualquiera puede escuchar un sueño e inventar algo. No, he said, because anybody can listen to a dream and then make something up. No. No. No voy a contarles mi sueño. I will not tell you my dream. Si ustedes tienen poder místico, cuéntenme mi sueño. But if you say that you have mystical power, then you tell me my dream. Y también díganme lo que significa. But also, you must tell me what it means. Mire, Daniel capítulo 2, versos 5 al 6 dice. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. So Daniel 2, 5, 6 says. The king replied to the astrologers. This is what I have firmly decided. If you do not tell me what my dream was and interpret it, I will have to cut you into pieces and your house turned into piles of rubble. But if you tell me the dream and explain it, you will receive from me gifts and rewards and great honor. So tell me the dream and interpret it for me. Nabucodonosor era despiadado y estaba seguro de que si realmente tenían el poder de interpretar sus sueños, también podrían descubrir lo que había soñado. So Nabucodonosor was ruthless and he was determined that if indeed they had the power to interpret his dream, they could also figure out what the dream was. Pero cuando no pudieron hacer lo que el rey pidió, el rey se enfureció. So when they couldn't deliver what the king asked for, he was furious. Y ordenó la ejecución no solo de sus astrólogos en particular. And he ordered for the astrologers to be executed. Sino de todos los hombres sabios, cultos y consejeros religiosos de su reino. But also he ordered all the wise men and educated men and all the religious advisors of his kingdom to be executed as well. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego serían incluidos entre los hombres sabios y cultos de su reino. So Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también serían ejecutados. They would also be included in this decree and they would also be executed. Por el decreto del rey. Because of the king's decree. Cuando Daniel se enteró del decreto. So when Daniel heard of the king's decree. Le preguntó al comandante de la guardia. He asked the commander of the king's guard. ¿Qué hacía enojar tanto al rey? What had made the king to be so angry? Y así se enteró de los sueños del rey. So that's how he learned about the king's dreams. Y Daniel dijo al comandante de la guardia que él podía interpretar los sueños. So then he told the king's commander that he would interpret the dreams. Entonces Daniel fue a ver a sus amigos y les pidió orar. So then Daniel went to see his friends. And he asked them to pray for God to reveal him the king's dream. Para que Dios le revelara el sueño del rey y también el significado del sueño. But also the meaning of the dream. ¿Y sabe usted lo que pasó? And you know what happened. Dios le reveló a Daniel el sueño y el significado de su sueño. God indeed revealed to Daniel the dream and the meaning of the dream. El rey había soñado una gran estatua construida de oro, plata, bronce, hierro y arcilla. So the king had dreamt about a statue of gold, silver, bronze, iron and clay. Y esa estatua fue hecha añicos por una roca. And this statue was shattered by a rock. Que caía del cielo. That fell from heaven. Y la roca se convirtió en una enorme montaña que cubría la tierra. So this rock grew into a huge mountain that covered the earth. Ese es el sueño. That's the dream. Dios le reveló el sueño a Daniel. So God revealed this dream to Daniel. Y en Daniel 2 del 35, versículos del 35 al 45, dice que Dios también le dio a Daniel la interpretación del sueño. So in verses 36 to 45, it says that God also allowed Daniel to interpret the dream. La estatua de oro representa Babilonia. So the gold statue represents Babylon. La plata representa la nación que reemplazaría Babilonia. The silver would represent the nation that would replace Babylon. El bronce a la nación que reemplaza a la otra nación. So the bronze was the nation that would replace that nation. Y el hierro y la arcilla, la nación final. And the iron and the clay was the final nation. Y entonces, una roca sólida vendría del cielo y los reemplazaría a todas. But then, a rock that would fall from heaven would replace them all. Daniel predice que alguna fuerza desconocida, una roca, podría venir no solo a la nación de Babilonia. So Daniel predicted that some unknown force, Iraq, would overcome not only the Babylonian nation, but also the nations that followed it. Sino a todas las naciones. But it would also cover all the nations. Nosotros de manera histórica sabemos que estas profecías As a historical way, we know through the research that these prophecies Fueron escritas cientos de años antes de Jesucristo Were written hundreds of years before Christ. Usted, a través de estudiar la historia universal So as you study the universal history Va a encontrar que Babilonia y los caldeos You're going to find that Babylon Es decir, el oro For example, the gold Fueron destruidos por los Medo-Persas Medo-Persas Medo era una nación, ¿verdad? Oh, the Persians Yeah, they were destroyed by the Persians Ellos representaban la plata So they represented silver Y estos fueron destruidos o derrotados por los Griegos And these were defeated by the Greeks Que representaban el bronce That represented the bronze Y después estos fueron derrotados por los Romanos And then these were defeated by the Romans Que representan el hierro y la arcilla That represented the iron and the clay Y para los Cristianos And for the Christians Escuche bien Listen well La roca que vino del cielo Sobre todos ellos The rock that came from heaven Above all of them Es Jesús Is Jesus Amén Amén El sueño de Nabucodonosor Y la interpretación de Daniel Fue escrita en documentos Durante la época de Babilonia So this All these things about Daniel And King Nebuchadnezzar Were written in the documents Of the Babylonian age Se hizo realidad Exactamente Como Daniel predijo It became Just as Daniel had predicted Y es una evidencia histórica And that is a historical fact Daniel habló la verdad con valor Daniel spoke about the truth with courage La verdad que había perturbado mucho a Nabucodonosor That truth that had overcome the king La verdad de la caída de su propio imperio The truth about the fall of his own empire Esa es la historia uno That's story number one Historia dos The story number two Daniel predice la caída de Nabucodonosor Daniel predicts the fall Or the downfall Of King Nebuchadnezzar Y esto está en Daniel 4 So this We would find this in Daniel 4 Ya era un poco mayor So he was a little bit older Y debido a que adivinó El sueño del rey And just because Daniel had Interpreted the king of the The dream of the king Él había sido nombrado Consejero espiritual del rey He was appointed chief Spiritual advisor for the king El principal consejero The main one Y ahora en Daniel 4 El rey tiene otro sueño So in Daniel 4 The king has yet another dream Un sueño acerca de un Árbol enorme Que alcanza a cubrir Los cielos y la tierra This dream was about A huge tree That reached the heavens And covered the land Y da techo A todos los animales And gave shelter To all the animals Y fruto A todas las personas And fruits To all the people Pero en este sueño Vino un mensajero Del cielo But in this dream A messenger came from heaven En versos 14 al 16 De Daniel 4 dice Y que una voz en cuello Me gritaba Derribe el árbol Y cortale las ramas Arráncale las hojas Y esparce los frutos Haz que las bestias Huyan de su sombra Y que las aves Abandonen sus nidos Pero deja enterrados El tocón Y las raíces Sujétalas con hierro Y bronce Entre la hierba del campo Deja que se empape Con el rocío del cielo Y que habite Con los animales Y entre las plantas De la tierra Deja que su mente humana Se torne Y se vuelva Como la de un animal Hasta que hayan Transcurrido Siete años He called in a loud voice Cut down the tree And trim off its branches Strip off its leaves And scatter its fruits Let the animals Flee from under it And then the birds From its branches But let the stump And its roots Bound with iron And bronze Remain in the ground In the grass Of the field Let him be drenched With the dew Of heaven And let him live With the animals Among the plants Of the earth Let his mind Be changed From that of a man And let him Be given the mind Of an animal Till seven times Pass by for him Daniel escuchó El sueño When Daniel heard the dream Y se dirigió Al rey He Talked to the king Y le dijo Tú eres el árbol He said You are the tree Y tú gobiernas Y tú gobiernas el mundo And you rule the world Pero has deshonrado a Dios But you have Dishonored God Y él te va a quitar La cordura Y te volverá Loco Como un animal salvaje Y perderás tu reino Y eso exactamente pasó Esta historia Nos ilustra El carácter de Daniel Para hablar la verdad No encubrirla Not to cover it Story number three Daniel predice La caída De Belsasar So Daniel Predicts Belsasar's downfall Estamos en el Capítulo cinco So now we're In chapter five Y es conocida Como la Famosa Escritura en el muro O Escritura en la pared So this is A story Famously known As the writing On the wall Probablemente Usted lo recuerda You probably remember it Cuando esta historia Ocurre Daniel ya es Un hombre Adulto So when this story Happens Daniel is already An adult man Ya está viviendo En el olvido He is living He's forgotten Already El rey Nabucodonosor Ya había sido Reemplazado Por una serie De reyes Efímeros So king Nabucodonosor Had already been Replaced by a series Of short-lived Kings Y ahora Belsasar Está a cargo De Babilonia Y Belsasar Es un hombre Horrible Que realiza Banquetes Para celebrar A sus muchos Dioses So King Belsasar Is a horrible Man who Celebrates Banquets That Honor Other gods En un banquete Belsasar Decide Burlarse De los judíos So in One of his Banquets Belsasar Decides To mock The Jewish People Y burlarse De su Dios And mock Their God Que es nuestro Dios That Is our God Y sacando Los artefactos Religiosos Confiscados Del templo So he Took out All the Religious Artifacts Feast From the Jewish Temple Del Templo Judío Que había sido Destruido Por Nabucodonosor That had been Destroyed By his Grandfather Nabucodonosor Ahora los usa Para adorar A otros Dioses Now he's Using these To Worship Other gods Y cuando Están En una En la Borrachera En la Fiesta So while They're In their Drunkenness In their Party Una Mano Misteriosa Aparece Y escribe Cuatro Palabras En la Pared Del Salón Del Banquete So a Mysterious Hand Appears And it Writes Four Mysterious Words In the Walls Of the Banquet Hall Mene Mene Tekel Parsim Esas Son Las Cuatro Palabras Mene Mene Tekel Person Son Palabras Que todos Los que Están Presentes Las Entienden So these Are Words That Everyone That's Present Understand Su Traducción Significa It's If you Translate It Numeradas It Means Numeradas Numered Pesadas Weighed Divididas And Divided Pero Ninguno De Sus Consejeros Se Atreve A Descifrar Lo Que La Visión Significa But None Of His Advisors Is Brave Enough To Interpret What That Really Means Entonces Aparece Por Ahí La Reina So Then The Queen Comes Along Madre De La Hija De Nabucodonosor She Is Mother Of The Daughter Of Nabucodonosor Que Es La Que Está Casada Con El Rey Belsasar So She Is Married To King Belsasar Y Ordena Que Llamen A Daniel Que Lo Lleven Al Palacio Para Interpretar Lo Que Está Escrito En La Pared She Wants Daniel To Be Taken To The Banquet Hall So That He Can Interpret What Is Written On The Wall And Daniel Says The Following Versos 26 Al 28 Pues Bien Esto Es Lo Que Significa Estas Palabras Mene Dios Ha Contado Los Días Del Reino De Su Majestad Y Les Ha Puesto Un Límite Te Su Majestad Ha Sido Puesta Puesto En La Balanza Y No Pesa Lo Que Debería Pesar Y Parsin El Reino De Su Majestad Se Ha Dividido Y Ha Sido Entregado A Medos Y Persas Here Is What These Words Mean Men God Has Numbered The Days Of Your Reign And Brought It To An End To You Have Been Weighed On The Scale And Found Wanting Parson Your Kingdom Is Divided And Giving To The Medes And The Persians None of The Other King's Officials His Advisors Had The Courage To Decipher Or Interpret What Was Written On The Wall So Then Daniel Looked At Belshazzar Fijamente A Los Ojos He Looked him Straight In The Eye And Then He Said Your Reino Will Be Over Throne And You Will Be Sleeved In Daniel Capítulo 5 Versos 30 Al 31 Dice Esa Misma Noche Fue Asesinado Belshazzar Rey De Los Babilonios Y Darío El Persa Se Apoderó Del Reino Para Entonces Darío Tenía 62 Años Hay Mucho Mucho Más Que Podemos Seguir Viendo En Estas Historias Pero Hoy Simplemente Quiero Llamar O Atraer Tu Atención Sobre El Hecho De Que Daniel Valientemente Dijo La Verdad No Le Dio La Vuelta A La Verdad No La Ocultó Como Los Otros Consejeros Del Rey O Como Muchas Personas Hoy En Día Que Ocultan La Verdad Pero Él Con Valentía Dijo La Verdad Que Dios Le Había Dado Él Siguió El Angosto Camino De La Verdad Y Esto Es Un Gran Ejemplo Para Nosotros Es Un Ejemplo Para Seguir En Nuestras Vidas No Que Seamos Una Voz Profética Como Daniel Sino Que Debemos Ser Una Voz Valiente Que Habla La Verdad Y Una Voz Compasiva Que Habla La Verdad Con Amor Antes De Terminar Y Lo Haré Brevemente Quiero Compartir Cinco Verdades Acerca De La Verdad Primero La Ley De La No Contradicción So First The Law Of Non Contradiction La Ley De La No Contradicción Ha Sido Un Principio Aceptado Desde Siglos So The Law Of Non Contradiction Has Been Accepted An Accepted Principle Of Truth For Centuries Y Recientemente Ha Sido Desafiado Por El Relativismo And Recently It Has Been Challenged By Relativism La Idea De Que La Verdad Es Relativa Y No Es Algo Fijo This Is The Idea That Truth Is Only Relative And Not Fixed El Relativismo No Es Coherente Con El Punto De Vista Cristiano So Relativism Is Not Coherent It's Not A Coherent Part Of The Christian World View In Our Christian Life Truth Is Not Relative Y La Ley De La No Contradicción Estipula Que La Verdad No Puede Contradecirse A Sí Misma Dos Verdades Que Compiten Entre Sí Y No Pueden Ser Ambas Verdades Y Esto Es Lo Que Hacemos Muchas Veces Incluso Los Cristianos Hacen Esto Usted Puede Decir Yo Creo En Jesús Y Creo En Las Enseñanzas De Jesús El Problema Es Cuando No Le Da El Señorío De Su Vida A Jesús Y Tiene Dos Verdades Completamente Diferentes O Contradictorias Contradicting Truths Porque En Juan Capítulo 14 Verso 6 Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Le Contestó Jesús Nadie Llega Al Padre Sino Por Mí La Segunda Verdad Acerca De La Verdad Es Llamada La Ley De La Correspondencia Esta Es La Verdad No Es Lo Que Decimos O Creemos Que Es Sino Que La Verdad Corresponde A La Realidad Este Los Primeros Líderes Cristianos Basaron La Verdad De Jesús Y La Veracidad Del Mensaje Del Evangelio Y Nuestra Esperanza Para La Vida Eterna En El Hecho De La Resurrección Primera De Juan 1 1 1 Dice Lo Que Ha Lo Que Ha Sido Desde El Principio Lo Que Hemos Oído Lo Que Hemos Visto Con Nuestros Propios Ojos Lo Que Hemos Contemplado Lo Que Hemos Tocado Con Las Manos Esto Les Anunciamos Respecto Al Verbo Que Es Vida La Verdad Debe Estar Basada En Hechos Si tu Verdad No Corresponde A La Realidad No Puede Ser Verdad Then It Can't Be True Incluso Si Quieres Que Sea Verdad Even If You Want It To Be True Tercero La Verdad Absoluta Existe Válgase La Expresión Absolutamente Number Three Absolute Truth Exists Absolutely El Teólogo Jack Cottrell Dice La Verdad Absoluta Existe Y Es El Contenido De La Mente De Dios Absolute Truth Exists And It's The Contents Of The Mind Of God La Verdad Absoluta Existe Porque Dios Existe The Absolute Truth Exists Because God Exists Y Lo Que Sea Que Él Piensa Es Absolutamente Verdadero And Whatever He Thinks Is Absolutely True La Verdad Absoluta Existe So Absolute Truth Exists Pero No Significa Que Podemos Conocerla Absolutamente But It Doesn't Mean We Can Know It Absolutely Como Humanos Nuestras Mentes Son Extremadamente Limitadas As Humans Our Capacidad Mental Limited By Our Mental Capacity Limitadas Por Nuestras Experiencias Personales Limited By Our Personal Experiences Y Limitadas Por Nuestras Nociones Preconcebidas And By Our Preconceived Notions No Podemos Conocer La Verdad Del Todo We Can't Know The Truth Absolutely Because We're Not God Pero Podemos Conocer La Verdad Razonable Podemos Saber Lo Suficiente Como Para Tomar Buenas Decisiones Know Enough Like We Can Know Enough For Us To Be Able To Make Good Decision Decisiones Razonadas Acerca De La Vida Y La Fe Decisions That Are Good About Life And Faith Así Aun Así Nuestra Comprensión De La Verdad Siempre Será Muy Limitada Y Defectuosa Número Cuatro La Verdad Os Hará Libres La Verdad Que Tú Conoces Acerca De Ti Mismo Debilita Tus Cadenas Y La Verdad Sobre Dios Te Hará Libre La Verdad Acerca De Usted Mismo Que Tiene Defectos Que Comete Errores Que Necesita Dios Que Necesita De Otros Esas Verdades Le Aligeran Las Cadenas Y La Verdad Acerca De Dios Que Dios Existe Que Dios Es Bueno Que Dios Es Supremo Dios Salva A Través De Jesucristo Dios Nos Transforma A Través Del Espíritu Santo Esa Verdad Nos Hará Libres Amén Juan 8 32 Dice Y Conocerán La Verdad Y La Verdad Los Hará Libres Y Número Cinco 5 La Verdad Funciona Mejor En El Contexto De Relaciones Y Las Relaciones Funcionan Mejor En El Contexto De La Verdad So Truth Works Best In The Context Of Relationships And Relationships Work Best In The Context Of Truth La Verdad Es Que Usted Tiene Que Estar En Relación Con Alguien Para Efectivamente Hablarle La Verdad Y Tienes Que Ser Sincero Para Tener Una Buena Relación Con Otras Personas Una Relación Sana Y Con Esto Quiero Terminar Dejarte Un Desafío Para Esta Semana Y Es El Siguiente Desarrollar Relaciones En Donde Pueda Ser Verdadero Y Real Porque Solo En Ese Contexto Puedes Convertirte En Lo Que Dios Quiere Que Tú Te Conviertas Develop Relationships Where You Can Be Truthful And Real For Only In This Context Can You Become Who God Wants You To Become Lo Voy A Repetir Desarrollar Relaciones En Donde Puedes Ser Verdadero Y Real Porque Solo En Ese Contexto Puedes Convertirte En Lo Que Dios Quiere Que Tú Te Conviertas Develop Relationships Where You Can Be Truthful And Real For Only In This Context Can You Become Who God Wants You To Become To 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 To